Últimamente se me ha olvidado hablar de mis cosas con los demás. No aporto nada a la conversación y cuando estoy solo es aún peor. Me parece que soy la pesadilla de Karl Marx porque necesito mucho y casi no puedo aportar. Me preguntan cómo estoy y digo bueno aquí estoy, no tengo mucho más que añadir. Mi último pensamiento, innovador, fue la Fanta con cerveza en mi comunión. Aburro a la gente, eso lo noto, en el grupo soy siempre el que echa la foto. Y me parece que soy la pesadilla de Karl Marx porque necesito mucho y casi no puedo aportar. Me preguntan cómo estoy y digo bueno aquí estoy, no tengo mucho más que añadir. ¡Gracias!